Damiani segundo, Alcaine tercero, Niechowski cuarto, Petraquini quinto y Joaquín Tello en sexto lugar. Veremos cómo se define la serie. Cassiano de ganar pasará nuevamente a la punta del campeonato. Recién escuchábamos a Scalvi, después lo vamos a... Hoy lo tocaron a Rossi, sacalo, lo sacó, eh. Después lo vamos a explicar en la transmisión del TC2000, pero él bien lo contaba, que el objetivo quizá está a andar 14-13. ¿Por qué? Porque los 14 primeros de la clasificación del TC2000 invierten la posición en la grilla del sprint. Es decir, salés 14 o salés 13, largas en primera fila. Ahí está el tema de un poco la especulación que hacía Scalvi con el Fiat para lo que viene en un rato. Mientras vemos... Ataca a Damiani, le mostró el auto a Damiani, pero no se puede descuidar porque Alcaine va, el que tiene un auto bárbaro, es Tomás Esniechowski, el misionero que pretende más. Estaba peleando por el segundo lugar y ahora está en la cuarta ubicación, en una serie que va a tener ya en un ratito nada más los 4.500 metros finales. Escapó Salvi ahora, aguanta Damiani en el segundo lugar. Alcaine se defiende del ataque feroz de Tomás Esniechowski y se recuperó Lucas Petraccini. Sí, intenta recuperarse el piloto salteño que estaba de movida en un muy buen nivel, pero claro, tanta fricción, tantos toques lo retrasaron. Muy buen andar de Cassiano, muy sólido, realmente se puede escapar de todas las escaramuzas, de todos los problemas. Ahí tenemos la reiteración cuando lo tocan al auto número 77 de Rossi, Malicia, el auto amarillo que vuelve a la categoría y ahí perdió mucho terreno Rossi. La reiteración desde otro punto de vista. Ahí está, un lugar muy peligroso porque podía haber quedado cruzado, venían todos por atrás. Veremos, ¡uh, cuidado! ¡Frenaron! ¡Uy, a Damiani lo acomodaron! A Juan Manuel, es la última vuelta, qué lástima para el 9 de julio. En ese lugar, en ese lugar. Venía siendo una carrera extraordinaria. ¿Quién lo atendió? ¿Quién fue? Quiero ver la repetición, ¿eh? Re caliente otra vez para la pista. Ahí va Damiani, que levantó penita seguramente porque se le iba el auto afuera y el de atrás lo atendió. Cuando va la última vuelta, respira Cassiano, pero veremos si ataca al Caine. Va al Caine, a ver. No, ya la agarramos. El tierrerío, ¿no? Pero la verdad que la sacó barata, se podría haber cruzado mal el auto. No, solo pareció. Parece que se fue solo. Sí, al Caine venía atrás, pero parece que en el saltito pegó solo. Y ojo que va, ¿eh? Enie Chosky sigue, Petra Chiri por afuera. Mirá, mirá. Quiere hacer dos por uno. El otro, Misionero, y va por adentro. Tomás Enie Chosky quiere recuperar la posición, no puede. Se pelean todos detrás del puntero Cassiano, que finalmente André la va a ganar con comodidad a la serie. Sí, porque fue inteligente sabiendo que tiene un gran auto, un auto muy sólido para tratar de escaparse como sea de todos los barullos que venían atrás. Porque yo no sé si estuvieran libres estos autos que hubiera sido de Cassiano. Bueno, me parece que tienen un muy buen nivel, pero como estuvieron peleándose toda la carrera, Cassiano aprovechó e hizo esta diferencia que parece indescontable. Bueno, Enie Chosky pelea la posición con Petra Chiri. Palo y palo viene en el quinto, es el Peugeot de Pociel. Sexto viene el gol tren de Joaquín Tello, el piloto de Casilda. Cuando va a entrar en la última curva se define la serie. Será victoria nomás para Dino Cassiano con el DS3, que lo manda directamente a la punta del campeonato. Pero Alcaine va, en el final Alcaine se quiere meter en la asunción. Buscamos la bandera cuadro, o sea que está, va a ganar Cassiano. Ganó, ganó Dino. Segundo lugar para Alcaine. Tercero finalmente. Se ubicó Niechowski, cuarto Petra Chiri, quinto Pociel. Llega el sexto Telo, séptimo Nacho Rodríguez. Final de esta serie, donde pasó de todo Andrés Perko. Sí, estuvo bastante peleada, en especial atrás de Cassiano. Pero Cassiano tiene un gran auto, mirá, Valdinelli llega con lo justo. Estuvo en todas, en todas Valdinelli.